Los comerciantes santafesinos en general y los de la peatonal en particular ya están abriendo el paraguas y no por lluvia precisamente. Junio es un mes históricamente complicado, pensemos en el aguinaldo, las cargas sociales, aparte de los sueldos lógicamente, impuestos, servicios, etcétera, etcétera. Por eso están pidiendo que se tenga una consideración, que se busquen alternativas, que se flexibilice de alguna manera ahí en los días previos al Día del Padre para poder aprovechar las fechas y reiteran a la ciudadanía, una vez más, que están cumpliendo de manera sumamente estricta con todos los protocolos. Desde la Asociación Amigos de Calle San Martín recuerdan que se respetan todos los protocolos vigentes en el marco de las restricciones, como así también el horario extendido de 8 a 17 horas. El sector está muy complicado por la pandemia y apuestan a un mes de junio a pleno con promociones para el Día del Padre. Queremos dejar medianamente tranquilo a la ciudad para que venga a la peatonal, porque acá estamos cumpliendo con todos los protocolos de 8 a 17 horas. Ese es el horario que vamos a manejar. Y queremos, aparte, pedir, por favor, que el gobierno cumpla y prevea que el 20 de junio tenemos el Día del Padre, que es una fecha súper importante para los comercios, que ya se sabe que el Día del Padre, aparte de la Navidad, es donde más se vende. Es un momento crucial, junio, para que nos dejen trabajar y pensemos todos en estar bien. Hay que pagar aguinaldos, sueldos, impuestos, todo. Las cargas sociales suben el doble con esta cuestión del aguinaldo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué pedimos que el gobierno provincial, nacional, municipal, nos ayuden? La ayuda no económica. Queremos trabajar, trabajar, queremos vender, queremos estar bien. Acá siempre, ustedes lo saben porque lo han visto, los inspectores están notificando, que me parece muy bien porque la municipalidad tiene que notificar, es su trabajo. No es que nos vinieron a poner multa, no, sino vinieron a notificar como una forma de educar al comercio, de educar a la gente, al ciudadano, a que no cometa errores y que entre todos nos podemos cuidar. Hemos sido criticados en muchas oportunidades que solo piensen que el comercio santafesino le da de comer a más de 30.000 familias. Es decir, de nuestro trabajo como simplemente comerciantes y privados, no dependemos solamente de nosotros. Algunos tienen cuatro personas trabajando, otras tienen cinco, otras tienen seis, otras tienen 40, en fin. En total son más de 30.000 personas que dependen en la ciudad de Santa Fe del comercio santafesino. Le pedimos, ahí sí, al gobierno un poquito de ayuda, sobre todo para todos los comerciantes de esta arteria que es tan importante para Santa Fe. Así que, bueno, y como yo, lo mismo que dijo esta chica, esperemos que nos sepamos cuidar y que el gobierno sepa cuidar lo que puede pasar en estos próximos días para que no pase lo mismo que el otro día. Porque si no, al final hay contagios y cierran el comercio y el fútbol sigue y el otro sigue y todo sigue, menos el comercio.